Que Diego Daza no llenó el parque de la leyenda que le faltó el general que yo no sé qué Pa' empezar ya el general lo tiene y lo sacó en su primer CD Antes de opinar si llenó o no llenó, vamos a retroceder a cómo empezó la vaina Porque yo fui Yo salí de Medellín pa' Valledupar Ah no, que yo me fui en Bus Entonces bueno, sí, yo me calé ese hijuemadre viaje de 15 horas para Valledupar Solo para ir a ver a Diego Daza Diego Daza, yo sí te digo una cosa Tú y yo en alguna parte tenemos que ser familia Porque seguidor no creo que ya yo sea Porque me calé 15 horas de viaje más la cara del chofer ese Los choferes yo no sé, como que no tienen mujer que mantienen amargao Llegué yo al valle con las nalgas así de triste Voy pa' ajustar mi cansancio, llega el nene y me agarra de bastón Lindo Para nadie es un secreto la humildad y la sencillez de Diego De Carlos Rueda y su equipo de trabajo Porque si bien pensamos mucho que Diego Daza tiene esencia de Martín Elías Una sencillez que Martín Elías tenía y que a Diego también lo caracteriza Y yo le comentaba a mi camarógrafo que estaba conmigo Y yo le decía, el género vallenato es una vaina impresionante Los artistas aún teniendo un reconocimiento en el medio Les toca salir a la calle a sudarla A sudarla tanto que Diego Daza y Carlos Rueda Se quedaron como que sin plata y en medio del bollo van ese Y les tocó agarrar un mototasi fiado Bueno, la vaina siguió, hubieron artistas apoyando a Diego Como el Mono Zabaleta, entre otros que vi Y voy a revelar aquí de una vez un secreto que yo tenía y que nadie sabe Como dijeron que en el evento nos dejaban entrar Fajón Me amarré una cabulla que me encontré Porque es que mis pantalones no se andan con pendejaitas Eso se vayan cayendo Después de que Diego Daza, Carlos Rueda y Martincito Se bajaran para abajo de la camioneta Alguien tenía que cubrirlos Obviamente Chedo Daza se subió Y me subió ahí, me sentía poderoso Sentía yo que iba a llenar el parque de la leyenda Cuando yo iba entrando al parque de la leyenda Diz que de invitados especiales Uy, bacano, vamos de invitados especiales Pero cuando yo entré y yo vi esa vaina sin silla Metí y fue rever Yo pensé, toda la noche aquí de pie no va Claro, porque es que estas piernitas pelúas hay que cuidarlas Con la crema, no, 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 mentira, mentira La lluvia La madre si esa lluvia no la traje yo Yo cargo una saladera encima que no la entiendo No la comprendo, no la dijeron Eso fue que llovió de propio para que a mí me diera gripa Porque es que yo mantengo con gripa Joda, llovió, pero aquí estamos Amando agua, pero no cacho Bueno, aunque antes del aguacero Pues hubieron personas que me pidieron fotos Claro, porque es que el único famoso es Dijo Daza ¿Qué pasa? Después una amiga me escribió Oye, ¿dónde estás? Como todo costeño dando una dirección exacta Estamos aquí, como que... Diagonal a... La verdad es que mi viaje y el valle valió la pena cada bendito segundo Yo me lo disfruté de pe a pa Yo también estaba preocupado Cuando se montó Chris y Ronnie Pues yo me la gocé Yo bailé bien bacano ¡Wii! La gente se lo disfrutó Esos pelados hicieron un show espectacular Estaba analizando y yo veía como que el flujo de gente bastante pequeño Lo que está pasando Yo me preocupé Una de esas, como a mí me quedaron unas boletas ahí Como yo iba para invitado especial Después iba para preferencial Me las llevé y me fui para afuera A ver, ¿cómo estaba la vaina? Porque es que yo no veía el movimiento Y en ese recorrido hubo unas personas que me dijeron Hey Chedo, ¿tenéis boletas por ahí? ¿Qué? Y yo aquí tengo Y las acabé Se vio un problema que no estaban dejando entrar a la gente porque no tenían boletas Tuve una vaina a Twitter, después a Instagram Que dejaran pasar a la gente así y sin boletas Para que se llenara esa vaina ¡Listo! Por fin llegó Lo inigualabia, lo más esperado de la noche ¡Llego! 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 ¡Llego laaza! Está ahí adentro, mira Entonces cuando eso vaya por la mitad se tira Estoy en mi viaje, loco Oye, pero es que ni Wisin y Yandel se atrevieron a tanto Imagínate, Diego con esa nave espacial la dio toda Que yo hasta creía que él venía dentro de ella Así, ven currucado A mí lo que no me deja dormir es porque él se cae tanto Y vives en el suelo No se cayó donde estaba el piso mojado para caerse donde estaba seco ¿Cómo la viste? Eso no es nada Después del concierto, cuando estaba celebrando, se volvió a caer Diego Piso, hay que decirle Ahora que si llenó, no llenó Obvio que llenó ¿Faltó gente en la general? Pues obvio Eso lo sabe todo el mundo Pero el parque estaba casi un 100% lleno La verdad que eso es ganancia El celular de arriba a todo el mundo Con la manito arriba, 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 arriba Y tú me quieres más, quita, 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 quita Pero nada Siempre yo ya la pensaba equivocada Ahora salen Ay no, que fue gratis Agarra un micrófono Anda a repartir boletes Y llenalo tú Con lluvia Que hayan esperado a Diego Daza con lluvia Hubo un poco de gente que sí se estaba escondiendo del agua Los de azúcar Que yo no sé qué Pero mijo, ahí lo que hubo fue gente que se quedó con lluvia Estaba dispuesto a que me diera hasta neumonía Pero de ahí no me moviera maqui Entonces para los que dicen Ah, que hizo falta general No llenó Cuando a uno le echan el traguerrón Lo pasan más de la mitad Uno dice Déjeme vaya Uno dice así porque el vaso está lleno Así no está rebosándose Pero está lleno Uno lo ve lleno Los que vi era gente, hermano Los que vi era gente y mojándose Con el hecho de que la gente se haya quedado mojándose Ya eso es más que ganancia La verdad para mí fue un lanzamiento exitoso La gente apoyó La gente se quedó Yo me eché mi viaje 15 horas Me aguanté la cara del chofer Y me la gocé Así que digo Daza, pero lo rueda Pichón, Joaquín Guillén Camilo Daza Y todo el combo Acto timbal